Esto no es pa' que se queden saltados, van a mover la cintura Esto es pa' que se paren de la silla bailando y el cuerpo sacuda Lo bailan flaquita y gordita también, lo bailan moreno y lo blanco también El sudor empieza a bajar, con esta canción lo va Entra pa' este disco, si hoy te sientes mal te vas a mejorar con la canción global En este sitio todos somos de un lugar, monero, blanco, nadie aquí es más especial En cualquier parte el mapa se baila y te estaca Y hasta en Venezuela menean la cachapa En el Vaticano ya se enteró el Papa Y a los colombianos este ritmo lo atrapa Los americanos global viento en popa Y los italianos defienden Europa Esta canción global va reclutando tropas Una en una raza y tu cadera troca Go boss on, go boss on, go boss on, go boss on Just dance with your body and feel the sound Don't worry, your party's gonna come around Believe and enjoy your first crowd All night, don't let you kick off the crowd Si la pareja que te toca es de otro lugar Aquí no hay frontera No te detengas y ponte a bailar There's time for you to stay quiet There's fire to shake your body Just let me know if you're gonna jump And I'll invite you to party The domes will dance and nobody will stand me in They're dancing in China and United States The whole world is moving and there is no wrong Rhythm on the ice and can't see on global Rhythm on the ice and can't see on global Just hit your body and feel the sound Don't worry, your party's gonna come around Believe and enjoy your first crowd All night, don't let your feet off the crowd It's a global zone Global zone 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 Yeah, this is a global zone Husky Around the world Three's Day Steve Mix La mano que me se la cucu Cairo La sinfonía El y el cerebro Yo creo que suena lo único looking todos 요� No hay que ver si hay que ver si hay que ver si No hay que ver si 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 hay una cosa que hay. Una pas�ará ещё El y el fuerte